hola hola les voy a mostrar cómo este hago a ñoño en esta misma técnica que dice la chilindrina y el chavo los dejo con el vídeo y el chavo los dejo con el chavo los dejo con el chavo los dejo con el chavo te invito a suscribirte a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo y recuerda que me puedes buscar en mis páginas sociales instagram y facebook como creaciones son car Gracias. 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 De esta forma queda. Espero les guste. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.